IntiRai siempre estará en mi corazón porque de ahí salí, de ahí comencé con lo básico. Entonces, es para mí un grato y un honor y un buen recuerdo de haber salido de grandes agrupaciones que contiene nuestro Arenillas. Sí, también como lo mencionó, he sido coreógrafo en el colegio de bachillerato de Arenillas. Me dieron la oportunidad de ser coreógrafo en los clubes que existen en el colegio, no solo en el colegio, sino en todas las instituciones. Y he sido también en el colegio del Colegio Palmales, que no recuerdo bien el nombre, durante un año entero que estuve igualmente con el club. Entonces, he llevado resultados, hemos trabajado, he trabajado muy gracias a Dios, complaciendo a quienes me han dado la oportunidad de trabajar. He cumplido con las normativas que ellos establecen como cada institución privada. Entonces, sigo, sigo con el Chotiborja, esperando el tiempo que ya no pueda yo. Entonces, aún sigo yo danzando en otros clubes. Ahí rige la única regla, atender, aprender y bailar. Sí, es verdad. Entonces, el que no lo hace, entonces, como dice el coreógrafo Orlando, dice, no vayas. Ah, Orlando, sí, sí, sí. No vayas, sí. Claro. ¿Tienes algo en mente nuevo? ¿Trabajar o se continúa con lo mismo? Pero yo soy de las personas que conocen las festividades de Arenillas, o sea, las que más he salido, porque tampoco es que he estado en todo lado. Entonces, ya tengo una idea en el que quiero hacer para el noviembre. Entonces, desde ya pido el apoyo continuo que he tenido siempre de las autoridades públicas y privadas y esperando que se dé, porque es una idea nueva y cada proyecto me imagino que es muy bueno aportando a la cultura. Fue mi Jaén Romero Maikol, un coreógrafo que se está haciendo al andar, ¿no? Aprendió con Jody Borja y con mucha gente entendida en el baile, la danza, en fin. Estuvo aquí, a quien le agradecemos. Para nuestra cámara de explorativo estuvo Maikol. Muchísimas gracias, que Dios nos bendiga a todos. Con Manuel Aguilar Gómez.